Iniciamos la edición de la tarde del programa que reúne todas las metrópolis. Rodrigo Gómez y Cristian Peñalillo recorren las avenidas informativas para entregarte la conversación que marca la tarde. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis. Segundo tiempo, viernes, 11 de octubre de 2024, a las 7. Un minuto, damos inicio a este programa, que es una transmisión conjunta con el CDO. Y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl Y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave. Nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. David Mendoza, a cargo de los controles. ¿Cómo está David? ¿Bien? Bien, ahí pasando rabia, pero bien, bien David. Siempre ahí, firme, firme, ahí en los controles David. Permitiendo que este programa salga y vuela por la multiplataforma. Miriam Cortés, Benjamín Sandoval, La Patria de Juvenil. ¿Cómo están? También, qué bueno, un placer de saludarlo. Y Cristian Peñalillo, mi partner. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Mi partner de programa. Sí, pues aquí estamos, cerrando la semana, con la amargura de lo de ayer. Semana triste, Cristian. Sí. Semana fome, semana complicada. Más allá que a mí, yo no haya estado de acuerdo, más allá que no me guste más o menos Gareca, es duro. Es duro, es triste porque... Uf, duro ver la tabla. El horizonte, el horizonte es malo. Sí, podría hacerse una canción así, el horizonte que se ve a lo lejos, distante, la opción de poder clasificar a un mundial, la selección, me imagino yo que de vuelta a la página el día de hoy, de lo que fue la derrota de ayer con Brasil. De eso ten certeza, Cristian. De eso ten certeza que la resiliencia del deportista, del fútbol, en general del deportista futbolista, tenista, basquetbolista, que pierde, sabe que ya no puede seguir llorando sobre la leche derramada, hay que seguir avanzando, hay que tratar de mejorar, pero bueno, terminaremos ahora hacer análisis de lo que pasó ayer porque hay, no sé si hay muchas... Hay cosas que están dando vueltas también a nivel local, ¿ah? Están dando, claro, una cosa es lo que pasa en la selección, en el fútbol chileno sigue pasando, sigue siendo un despelote total, es un despelote y al final del día la selección es producto de lo que pasa en la asamblea de presidentes del fútbol profesional. Lo que resuelve la directiva de la NFP, lo que resuelve el consejo presidente es lo que está hoy día teniendo consecuencias en nuestro fútbol. Que no se haga los lesos, que asuma la responsabilidad de suspender el partido, de arreglar cuestiones, de vender los clubes a los representantes jugadores, de la multieuropeidad, de todo ese tipo de cosas, lo único que hace es hacer un daño terrible, terrible a nuestro fútbol. Bueno, y de ahí te voy a contar algo que también me parece que es súper grave, si ya tenemos una industria de muy capa caída, mala, mala administrada. Hoy día salieron varios fallos, los vamos a revisar, ¿no? Sí, salieron varios fallos y ha pasado medio piola la solicitud de la calera de postergar su partido con Colo Colo que tendría que jugarse el próximo miércoles. Impresentable, es bastante impresentable. A mí me llama al tiro, me genera dudas. ¿Cómo un equipo que está peleando el descenso pide postergar su partido favoreciendo a Colo Colo para que vuelvan sus seleccionados? Entonces, es poco transparente. Además, el reglamento dice claramente que una solicitud de ese tipo tiene que hacerse por lo menos con 15 días de anticipación y aquello no está ocurriendo. Se están haciendo los lesos, algo está pasando aquí, algo arreglaron por debajo Colo Colo con la calera para poder beneficiar a Colo Colo y la calera que está peleando el descenso toma esta iniciativa porque como ellos son locales, de suspender su partido y permitirle a Colo Colo tener de vuelta a sus cuatro seleccionados. Saludar a la comunidad que ya está saludando y está participando y interactuando Jaime Pérez, Constanza Quinao, Jorge Hernández, Cortesa, Pablo Suárez, todo el mundo, toda la gente, toda la comunidad que está todo el día interactuando con los distintos programas. Sean todos muy bienvenidos y les mandamos un abrazo grande en este día triste después de la derrota de Chile anoche frente a Brasil. Y hablemos de Yalobisacua, que es un colágeno hidrolisado, líquido de alta pureza de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolisado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Dice mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua, otro producto de Arama Natural Products, Rodrigo. Vitamina B1, B2, B5 y B6, colágeno hidrolisado, te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Buena fuente de proteínas, no tiene gluten, ojo Cristian, no tiene gluten, rapa y absorción, rico sobre la rutilla. Después de hacer deporte, tome Yalobisacua. Cristian mañana irá a subir al cerro, va a tomar Yalobisacua. David, vaya. Le metió presión. Usted también, sí, sí. No, David, terminemos con Yalobisacua. Eso, eso, baja. David va a hacer ejercicio, va a hacer pesa, porque David está muy flaco, Yalobisacua. Toma Yalobisacua, su cuerpo se lo va a agradecer. Ahí sí, pues David, en micasino.com te ofrece en cualquier horario, cualquier día y desde cualquier dispositivo móvil poder jugar y ganar en la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, que es micasino.com. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150 mil pesos. Y ahí arranca tu aventura en el deporte, en la entretención y en todo el fútbol del mundo. Rodrigo, micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y, claro, cuando tú quieres retirar la plata, micasino.com es en el cashback, es la más segura de Latinoamérica porque tu plata luego está en tu cuenta corriente y tú puedes retirarla con toda seguridad que está. Tú tuviste mala experiencia, pero con micasino te ha funcionado, pero muy bien. Nos recomienda micasino para mañana partidos de la primera edición y la primera vez. A ver, Everton enfrenta Unión La Calera. Partido pendiente. Gana Unión La Calera. Por eso que en la chiva es que tenemos partidos muy cerca, entonces queremos recuperar un poquito y así ayudar a Colo-Colo. ¿Ah? A Chipato enfrenta a Colo-Colo. Claro. Gana Colo-Colo. Tengo la formación de Colo-Colo, Rodrigo, para dártela más adelante. ¿Quién trae a Edson? No. Almirón tampoco, ¿no? Entonces no la creo. Antofagasta enfrenta a Santiago Wanderers. Gana Antofagasta. Santiago Wanderers también es un polvorín. Sí, pero. Oh. El otro día hicieron una conferencia de prensa, ¿viste? A puerta cerrada. O sea, estaba... Habló Robles, pero no había nadie. Es un monólogo. Es un monólogo. Fue como una editorial. Qué espanto. Rangers enfrenta a La Serena. Empate. Recordemos que La Serena ya volvió a primera edición. Es de primera. Es de primera. Sí. San Felipe enfrenta a Magallanes. Gana la academia. La academia, bien. Diez luquitas a esos cinco partidos y lo transformamos en dos millones trescientos noventa y cuatro mil pesos. Ahí está entonces la primera recomendación del día que tenemos junto a micasino.com. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... micasino.com Bueno, a ver, el día después, hoy por la mañana, en Juan Pinto Durán, la selección entrenó. No lo hicieron todos. Lo hicieron solamente quienes no jugaron, los que entraron algunos minutos. Y también Brian Cortés, que fue el arquero de la selección chilena el día de ayer. Fueron doce futbolistas quienes hicieron básicamente un trabajo regenerativo. Hubo charlas después de este entrenamiento individuales y colectivas de Ricardo Careca con los futbolistas tras la derrota ante Brasil por dos a uno. Hay un futbolista que está algo complicado desde lo físico. Sí, entre algodones. No quedó bien desde lo físico por molestias, ¿no? Esteban Pávez, no hay una información oficial, pero está algo resentido. El volante de Colo Colo que ayer jugó y acompañó a Rodrigo Echeverría en la zona de volantes defensivos. El partido con Colombia es el próximo martes, en el Roberto Meléndez de Barranquilla. Colombia también tiene una baja confirmada. Roger Martínez, que fue el delantero centro el día de ayer. Así es. Ante Venezuela. Es baja. Ya estaba Medina descartado, uno de los laterales derechos del cuadro cafetero, que, digámoslo, ayer perdió con Bolivia por uno a cero. Pero, bueno, ya las conclusiones, el balance y el análisis de lo que ocurrió el día de ayer lo hicimos y seguimos viendo a un técnico que en su estructura, en su idea de juego, no logra cuajar en cancha lo que él estima. Básicamente porque se ve un equipo largo, con poca asociación, poca profundidad, más allá de los primeros 15, 20 minutos, o en general en el primer tiempo, que ha sido lo mejor que he visto en partidos oficiales de la selección chilena, que coincide con el momento del gol, el gol de Eduardo Vargas, un remate de Darío Osorio, que también creo que hace una de sus mejores presentaciones. Mejoró, mejoró, tiene un poquito más de confianza, asumió un rol distinto, pero yo, a ver, mirando la mitad del vaso lleno, Loyola, la pareja central en general. Cusavis me gustó. Pabez, Echeverría tratando de hacer, Eduardo Vargas, si un centro delantero marca goles, es difícil criticarlo. Eso la pega. Es difícil criticarlo. Sí, eso la pega. Es que en realidad, a ver, a excepción de los dos laterales izquierdos que para mí cometieron errores, que no se pueden cometer errores conceptuales que son de formación y de ejecución, digo de formación porque la rotonda que hace Morales en el segundo gol es una cosa que no puede ser. O sea, un jugador de selección no puede cometer esos errores. A ti te pueden ganar el mano a mano, tú puedes entender que el jugador te anticipó, pero cuando tú te vas y le das la espalda y no llevas al jugador hacia afuera, no le achicas la cancha y le permites que vayas adentro y remate, hay un error conceptual y el mismo error conceptual que puede ser que falle en la ejecución, pero tú cuando sales a anticipar, como lo hizo Galdámez, si no vas a ganar, tienes que esperar. Si no vas a ganar, no, que el banquillo, que yo creí que... Que la falta, que tenía que el cobrado. Que yo creí que, que yo pensé que causa perjudique. El que yo creí que, yo pensé que nunca en el fútbol, si tú vas a anticipar, o ganas o cortas la jugada y ahí termina y te recuperas y te rearmas. Entonces, son dos errores que nuestros laterales, que nuestros laterales cometieron y estamos en un problema grave, estamos en un problema serio porque ahí es cuando yo digo que la jerarquía es un poco culpa de la formación de los jugadores, pero también es culpa de la toma de decisión de los jugadores que se equivocan, que se equivocan, porque después, claro, el halcón puede demorarse un poquito en achicar, puede que se podría haber tirado mejor corteo o no, pero eso es fútbol, eso es fútbol. Lo que no se puede permitir a nivel de selecciones son los errores conceptuales que cometieron los dos laterales izquierdos en el partido. Sí, sí, pues duele cuando uno observa este tipo de situaciones, este tipo de errores que comete Galdámez y la otra situación con Marcelo Morales que ingresó el segundo tiempo y que de alguna manera a mí me ratificó las dudas que yo tenía, eventualmente si iba a ser titular, que es un futbolista que tiene más vocación ofensiva que desde lo defensivo. Y claro, justo en un duelo, en un mano a mano, en un uno contra uno del futbolista brasilero, peca de, la palabra no es inexperiencia, sino que de poco oficio y poco entender el puesto cuando no tienes que darle o tienes que cerrarle el medio y obligarlo a que vaya hacia la banda. Dos errores que hoy día te cuestan caro. Cristian, ojo, que parece que uno fuera muy duro en esta precisión, pero yo insisto, si un jugador pierde una pared, si un jugador pierde un penal incluso, a no ser que sea un picotón, si un jugador le gana en un cabezazo, uno puede entender que eso es deporte, eso es fútbol, si un puntero va, agarra y le gana en un mano a mano, todo eso es fútbol y de eso está hecho el fútbol. Lo que no puede uno permitir son errores conceptuales y eso lo vemos toda la semana en la formación. Toda la semana, Cristian, vemos cuando Leandro Fernández va y yo sé que va a enganchar, y yo sé que va a enganchar, y los laterales no puede ser que se den vuelta. Y se dan vuelta y saben que es Leandro. Entonces, en nuestro fútbol cometemos errores conceptuales a diario, a diario, a diario. Entonces, tú como lateral, y sabés que estás enfrentando a Leandro Fernández, y hago el ejemplo porque sabes que va a enganchar, y sabes que lo va a hacer, y se te olvida, no lo practicaste, no lo entrenaste, no lo visualizaste. Entonces, bueno, eso mismo pasó ayer y con jugadores de nivel de selección. Sí, con jugadores de nivel de selección, con un técnico que ayer se vio tremendamente abatido después del partido en la conferencia de prensa. Él dice que todavía hay fuerza, que todavía hay confianza, que esto ya no depende de él, y aparece este escenario. ¿Qué se hace ahora? ¿Se le despide? ¿Se hace un cambio técnico? ¿Tú propones el nombre de Nicolás Córdoba? No, porque, o sea, más que proponer un nombre, más que hacer una campaña, yo siento que en este minuto que está Chile, y los últimos entrenadores que hemos escogido, los hemos escogido por nombre. No hemos escogido... Por paladar, por nombre. No hemos escogido por sistema de entrenamiento, por sistema de juego. Capaz que llegue el Nico Córdoba y quiera jugar el 4-2-3-1 también y cometa los mismos errores. No lo tengo claro. Pero yo sí creo que hay que dejarse de escoger nombres, y hay que escoger personas indicadas que tengan un sistema de trabajo que favorezca y que le agregue valor a nuestros jugadores. Yo hoy día almorcé con gente del fútbol y me decía que, indudablemente, claro, Bielsa sí trabajaba la forma de defender. Sí trabajaba que cuando tú estabas ahí, perfírate, agacha centro gravea, llévalo para afuera, llévalo para afuera, y el volante central anda a cortarle la línea de pase, anda a cortar... Entonces, eso se entrena. Eso se entrena y no basta con decir, no, son los 4-2-3-1, el video y la conversación. La conversación, la charla, entiende esto. A nosotros no nos alcanza. Es que yo me acuerdo también, después de esto que comentan, que habitualmente se trabaja, o como lo trabajaba Bielsa, cuando llegó Gareca y cuando hizo sus primeros trabajos, sus primeras convocatorias, le dijo a algunos jugadores... ¿De qué prefieres jugar tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿En qué lugar te sientes? Claro, claro. ¿Qué prefiere, mecanizamos o lo conversamos? ¿Trabajamos esta cuestión más detalladamente o usted se posiciona en esta zona y desde ahí se mueve hacia adelante, 10 metros hacia acá? Entonces... ¿Dónde está más cómodo? Ya te diste cuenta, en los primeros entrenamientos, que el técnico tiene una metodología... Ojo, a mucha gente le gustó, a mucha gente le gustó y dijo... ¿Qué cosa, Gareca? No, claro, qué bueno que Gareca converse con los jugadores... Claro, y que no sea tan enredado y no les meta tanta cosa en la cabeza, porque lo que se les... O sea, yo creo que esa parte a mí no me gusta. Me gustaba, sí, el nombre de Gareca, lo que había hecho en Perú, que tampoco digamos que fue una cosa espectacular, pero lo llevó a un Mundial, lo llevó a una final de una Copa América, lleva a un repechaje para el último Mundial. Pero claramente las realidades son distintas, las idiosincrasias son distintas, y uno ve que al final Gareca, desde su planificación del partido, desde las decisiones que toma, nos sale de una zona que a él le acomoda, un dibujo táctico, una estructura que él cree que los jugadores le pueden rendir, pero ayer lo vimos, ¿no? Lo hablamos en la mañana en el AM y lo hablamos en el Central, que esta estructura hace que Chile sea un equipo muy largo, y si hubo cosas que se vieron anteriormente fue la seguridad defensiva, pero ayer hubo dos errores defensivos que terminaron costándole caro al equipo, que está golpeado, que ayer hace debutar, o termina jugando el partido con cinco jugadores aproximadamente del medio local, ante Brasil, un Brasil que tampoco era un gran, gran equipo, pero cuando agarran la posición de la pelota, te la controla, no te llega mucho, pero esperó pacientemente para aprovechar los momentos que Chile falló, y ellos en ese sentido no te fallan, Rodrigo. Así es, bueno, hay que ver cómo se preparan para el partido del día martes, que en Barranquilla, un lugar que sabemos que es complicado, no en la altura, la altura es un problema físico que te pega de verdad, que es distinto que el calor, el calor es mucho más manejable que la altura, que es una cosa que, que si tú te apunai, no tenés cómo, no hay cómo, no, no hay cómo, no, 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 la verdad, Cristiano, o sea, la altura es algo que, que si tú te cayó mal, te vino mal, ya fuera, cambio y fuera. Es distinto que el calor que tú puedes ir a detarte, sentirte mal, decir a detarte mucho, pero eso se puede controlar y se puede manejar. Hay que ver cómo, cómo preparan el partido de aquí al día martes, ayer hubo tres partidos más, recordemos que hoy día a las diez y media, se cierra la fecha con el partido entre Perú y Uruguay, un Uruguay que llega bastante convulsionado, convulsionado porque, porque por la, por el, el tema Bielsa, relación. Por el tema Suárez, Bielsa, Suárez es el que se siente la mecha. Claro. Y que cruza Canovio también, que también después hablo, claro. Y enfrenta un Perú que está, anda por ahí con nosotros, con un Fosati que también está de salida. Sí. Lo último de, de esta, esta historia es que, en la previa del partido de hoy, habló el presidente de la, asociación uruguaya de fútbol, que era, de alguna manera, quizás el, el, el sostén, el, el apoyo, ¿no?, de, de, de Marcelo Bielsa, y terminó ratificando que, lo que dijo Suárez es verdad, y yo no sé cómo al final esta cuestión se va a terminar, eh, proyectando. Dicen que todos se sanjaron una conversación esta semana, entre los referentes, entre Bielsa, y que estuvo también el presidente de la asociación uruguaya, pero me parece que le agrega un condimento más, que no creo que ayude mucho, en la previa de este partido, lo que, lo que terminó diciendo, el presidente de la federación de Uruguay, dijiste tú, Rodrigo, que, claro, ayer, eh, se jugaron, eh, en rigor, esta, la, la fecha que se cierra hoy día con el partido de Perú y Uruguay, en la última fecha de la primera, eh, rueda, con Bolivia, que le ganó a Colombia, con un golazo, un golazo, la verdad que, eh, jugar en lo más alto de lo alto, eh, lo siguiente, eso, jugar en lo más alto, en lo siguiente de lo más alto, le hizo, pero, perfecto, eh, Bolivia, se, se defiende bien, eh, saben cómo aprovechar los espacios, cuándo acelerar, cuándo defender, y eso que estaban con diez jugadores, y Colombia, fíjate que, el partido lo vimos, fue a buscar el partido, con un protagonista como James Rodríguez, que, te buscó permanentemente asociaciones con el Guajiro, con, eh, Roger Martínez, con Arias, eh, y claro, de repente remataban de media distancia, y la pelota se iba, quince metros para arriba, eh, James Rodríguez nunca le acertó, nunca, nunca, y probó, buscó, buscó, le pegó despacio, le pegó fuerte, le pegó con borde interno, le pegó en pein, y siempre se le fue para arriba, en cambio, el boliviano, de las pocas que tuvieron, metió un golazo, cargado por derecha, con pie izquierdo, con perfil cambiado, encaró, encaró, se sacó a dos, y sacó un remate que la puso en el ángulo, entonces, uno puede decir, oye, pero como Bolivia, mira, si no tiene ni un nombre, la gran figura, juega, la altura de una ventaja, pero por eso te digo, pero la altura al final, es un aliado tuyo, te transformai en el Manchester City, te transformai en el club, y claro, le quedan tres partidos de local, eh, a Bolivia, allá en, lo siguiente, de lo más alto, y si llega a ganar estos tres partidos de local que tiene, perfectamente puede, a lo menos, abrochar un repechaje, de hecho, si tú miras la tabla de colocaciones, hoy día, Bolivia está sexto, ¿Ah? Sexto, es decir, el último equipo en clasificar al Mundial, es Bolivia, con esos doce puntos que logró sumar, el empate Ecuador y Paraguay, un empate cero a cero, te diría que este fue el que menos vi, vi un resumen, me envíe el cariño que le mostraron los jugadores de Ecuador a Gustavo Alfaro, pero Paraguay, desde que llegó Alfaro, no ha perdido, desde que llegó a Ecuador el BKHS, tampoco ha perdido, reparten puntos, el Venezuela-Uruguay, otro partido que fue bravo, bravo, difícil de jugar una cancha en algunas partes rapidísimas, en otras partes no avanzada la pelota, en otras partes normal, entonces, un partido muy difícil de analizar, Cristiano. Sí, con, bueno, Argentina, que termina convirtiendo el gol a través de Otamendi, en una jugada media fortuita, pero Venezuela, en ningún momento, se vio superado, inferior, desde lo físico, y desde lo futbolístico, desde el plan de juego, esta Venezuela tiene claro lo que juega, aprovecha la velocidad que tiene Jefferson Soteldo, lo pesado además que es Soteldo, y tiene en su eje de ataque, a un jugador como Salomón Rondón, tiene a Zabarino también, que también es un jugador interesante, bueno, Rondón termina anotando el gol, tras el muy buen centro de Soteldo, y la Argentina, que con Messi de vuelta, con seis bajas, y se sumó una más para el partido de la próxima semana, rescata un punto, se mantiene lo más alto, y bueno, al final todos terminan sumando, todos terminan mostrando algo, los equipos que han cambiado técnico, han mejorado, y nosotros, bueno, en la realidad, de la cual hemos venido hablando, seguimos estancados, y sin avance, desde lo futbolístico, Rodrigo. Así es Cristian, bueno, eso es lo que fueron las clasificatorias, vamos a meternos un poquito, en lo que es la realidad del fútbol chileno, porque hay varios despelotes, a ver, lo primero, es que Colo Colo juega este fin de semana, y el próximo miércoles enfrentaron a La Calera, partido suspendido, oficialmente suspendido, que se vuelve a reprogramar, oficialmente, eso no está confirmado, a ver, Colo Colo tiene que jugar, este domingo, a las doce del día, ante Guachipato, partido pendiente, y que se suspendió en algún momento, por las situaciones climáticas, que vivió el país, ¿ya? Y el partido con La Calera, está programado, para el próximo miércoles, o sea, un día después, del partido de Chile, en Barranquilla, la información, que tratan de entregar, o de lo que nos quieren hacer creer, es que La Calera, pide reprogramar el partido, porque ellos, tienen este partido, de mañana sábado, con el Everton, que era otro de los partidos suspendidos, y encuentran que hay poco tiempo de recuperación, de los futbolistas, que dirige técnicamente, Walter Lema, esto claramente, es una ayuda a Colo Colo, esto claramente, me parece a mí, sin tener las pruebas, ahora, es una ayuda a Colo Colo, porque le permite a Colo Colo, tener de vuelta a sus seleccionados, sus cuatro jugadores, entonces, porque del desgaste físico, los dos van a llegar iguales, entonces yo, me cuesta entender, de que un equipo que se está jugando, la permanencia, como La Calera, que tengo, tengo reparos, porque el dueño es un representante, y ya sabemos, el modelo de negocio, John, me hace dudar, me pone, me pone, me pone mal, Cristiano, me pone mal, y me hace decir, pucha, ¿qué hizo Colo Colo? ¿Habrán negociado entre ellos? ¿Le habrán ofrecido alguna cosa? ¿Un partido amistoso? ¿Algún botín económico? No tengo la certeza, pero esto, claramente, te hace, y te pone en duda, de la honorabilidad, de quienes administran un club, como La Calera, al permitirse, darle esta ventaja, a Colo Colo, que no es menor, porque son cuatro futbolistas, titulares, y que eventualmente no estarían, el próximo miércoles, y además de eso, te sumo, otra parte, otra pata de esta arista, que lo compartí, en el grupo, que tenemos nosotros, en el Metrópolis, el reglamento, el reglamento, es bastante claro, en el sentido de que, dice, para solicitar, la suspensión, o reprogramación, de un partido, esto lo tiene que hacer, el club, ante el directorio, con quince días de anticipación, y eso no ha sido así, yo, bueno, hoy día, en la NFP, están, están, están vueltos locos, con el resultado de la selección, y todo esto, el mal momento, pero nadie, todavía se ha pronunciado, si efectivamente, esto se va a autorizar, porque, te estarías pasando, por cualquier lado, los reglamentos, o los reglamentos, del campeonato nacional, beneficiando a Colo Colo, y sembrando, un manto de duda, claramente, porque, no, no se está respetando, lo, la programación, y lo que tiene que ver, con la deportividad, Rodrigo. Así es, bueno, eso, noticias en desarrollo, también salieron varios, varios fallos. A ver, el fallo, más llamativo, es el que, termina, condenando, y poniéndole la lápida, tal como, es lo que nos está faltando a nosotros, como selección, a el club de deportes, Barnechea, el club huaycochero, recuerda tú, que, en una sesión, hace un par de semanas, en la primera sala, ratificó, la pérdida, de 45 puntos, del cuadro, de Barnechea, producto de, ciertos incumplimientos, bueno, el día de hoy, este fallo, se hace oficial, porque lo ratifica la segunda sala, Barnechea, tiene 46 puntos, va a perder 45, ya es oficial esto, ya con un punto, y va a quedar con un punto, y además, colista, de, el fútbol de, la, la primera B, y, y lo otro tiene que ver con, con el club, ahora, a mí, me llama la atención, que Armando Cordero, que fue una persona, que estaba muy vinculada, en la NAFP, que, muy, muy cercano a Jadue, muy cercano, ahí tenía un poder importante, que, no sé si, no sé si él esperaba, no sé si él esperaba, un, un fallo de este tipo, no sé si él esperaba, un fallo, en que, en que su equipo, se hubiera perjudicado, porque, estaba ahora peleando, estaba peleando el título, o sea, no el título, pero si en la liguilla. Sí, por la posibilidad, o la opción de, de, de poder, a través de una liguilla, poder ascender, así es que, veremos cómo, cómo termina esta situación, de Barnechía, todos los años pasa algo raro, todos los años, se termina, y hay otra situación, con Fernández Vial, Fernández Vial también, a Fernández Vial, que le iban a quitar, la, la, la licencia, la categoría, por sueldos impagos, otra vez fue sancionado, por, con la pérdida, de la categoría, por la, por decisión del tribunal, de disciplina. Desaparece Fernández Vial. En este caso, se, se, se va, claro, a la tercera, al fútbol de la. Pierde el profesionalismo. Exactamente, y esto también, por incumplimiento, no pago de remuneraciones, ni cotizaciones, de los jugadores del plantel, correspondientes, a el mes de agosto. Esta denuncia, se formalizó, a través de la unidad, del control financiero, y el tribunal, decidió, bajarlo de categoría, y con esto, sale del fútbol profesional. Lamentable, lamentable, un club de mucha historia, un club que, que en la región del Bío Bío, es muy importante, no sé si, no sé si es más popular, o menos popular, que Deporte Concepción, pero son los dos, los dos equipos, más históricos, de, con más historia, dentro de la región del Bío Bío, y pierde su, su calidad, por malas administraciones, por gente que viene al fútbol, a hacer mal la pega, por gente que viene al fútbol, a tratar de, de hacer la pasada, tratar de, de enriquecerse ellos, no desarrollar el club, entonces, bueno, me parece que, que lo siento por, lo siento por la institución, lo siento por la hincha, pero, pero cuando la, los dirigentes hacen mal la pega, tienen que tener un, una sanción. Vamos a una pausa, Metrópolis, y volvemos. La Metrópolis no se detiene, nosotros volvemos, la clave me escucha.